O partillano, porta mi vía, o vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao O partillano, porta mi vía, que me siento de morir Ese yo moyo, la partillano, o vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Ese yo moyo, la partillano, tú me debí sepelir Ese peliré, la swing montaña O vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Ese peliré, la swing montaña